De lleno, abro. Y desarrollar aplicaciones militares. Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos. Y eso es solo el principio. Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear. Hemos descubierto un mundo nuevo. Y vamos a conquistarlo. Este es el comienzo de una nueva era para nuestra nación. Gracias por ver el video. ¿Te han dado caña los del Pentágono? 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 Hice lo que querían que hiciera. Lo demás no es asunto mío. Nosotros no estamos libres de culpa. Hicimos lo correcto. Ya. Venga, pues. No va a ser culero ya. La humanidad no necesita una tercera guerra mundial. ¿Qué harás ahora? Irme. Lo más lejos que pueda y llevar una vida normal. ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo. Un ascenso, cochazo, partidas de golf. Aún no les he dado una respuesta, pero lo pensaré. Mira... Jodie... Sé que lo nuestro ha sido complicado. Y que no siempre he hecho lo que debía. Pero podríamos intentarlo otra vez. Ya sabes, empezar una relación. Después de todo lo que hemos pasado, tal vez funcione. Niel. Me mentiste. A la verga, perro. No puedo confiar en ti. Lo siento, Ryan. Lo entiendo. Pero hagas lo que hagas. Siempre me tendrás a tu lado. ¡Oh! Estás aquí. Nathan te está buscando. Ven. Te llevaré a su despacho. ¡Nos vemos, Ryan! ¡Oh! ¿Sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo. ¿Te vienes después? No. No creo que... Venga. No me hagas beber solo. Sería un desperdicio. Mira, luego te busco y hablamos, ¿vale? Ven, Jodie. Dale, perro. Ya lo tomaré. Es duro tomar decisiones, ¿no, Jodie? Espero no haberme equivocado. Haz lo que te dicte el corazón. Así sabrás que has acertado. No. 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 Deja. Bueno, hemos llegado. Te recogeré en cuanto estés. Vale. Diga lo que diga, Nathan. Ten cuidado. ¿Cómo vamos que me va a traicionar este cabrón también, güey? ¡Adelante! A mí es que va a haber traicionado, güey. No. Jodie. Me alegra verte sana y salva. Cumplé mi parte del trato. Ahora es el turno de la CIA. Ahora es el turno de la CIA. En cuanto a la CIA, para ellos ya no existes. A ver. Ahora eres Elizabeth North. Nueva identidad. Nueva vida. Una hueva, séptalo. Gracias. Una hueva, séptalo. Y a ver si no sirve un pinche trato que no quiere. Antes de irte. Hay un último favor que quiero pedirte. Cuando... Perdí a mi mujer y a mi hija en aquel accidente. Hace 15 años. Yo también me quise morir. Lloraba mucho. Me golpeaba contra la pared tratando de comprender por qué, por qué. Por qué ellas. Saber que nunca podría volver a abrazarlas. Era como una herida que nunca cerraría. Pero apareciste tú. Y comprendí. Que seguían todo el tiempo a mi lado. Aunque no las viera. El gobierno me dio todo lo que necesitaba para estudiar el inframundo. A ellos les interesaban las aplicaciones militares. Yo solo quería volver a ver a mi familia. Me ha costado años. Pero por fin he logrado hacer esto. Hola, vida mía. Helen. ¿Qué están sufriendo? Laura. Os echo de menos. Vengo a verlas todos los días. Pronto estaremos juntos. Estoy trabajando en un condensador modificado. Con el que poder comunicarnos con las almas del inframundo. Hablar con los muertos. Te lo imaginas. ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a hablar con ellas. Quiero oír sus voces. Quiero contarles lo que hago. Hasta que termine mi investigación. Eres la única que puede hacerlo. No puedo. No puedo. No. No me pidas eso. Hace 15 años que no oigo sus voces. Desde aquel día en que las oí a través de una niña pequeña. De ti. Te lo afuego. Jodie. Hazlo por mí. Dame tus manos. Dije que no, mamá. Helen. Mi amor. Te he echado mucho de menos. Déjanos ir, Nathan. Nos haces daño. Debes dejarnos ir. ¡Déjanos morir! No. Mientes. Helen no ha dicho eso. Has sido tú. Las retienes aquí. Están atrapadas entre los dos mundos. Eso no es verdad. ¡Mientes! Sé que quieren volver a estar conmigo. Sé que quieren estar conmigo. Nathan. Sé cómo te sientes. ¡Tú nunca entenderás cómo me siento! ¡Me oyes nunca! Adiós, Nathan. Espero que halles la paz. No traes nada a este puto, güey. Lo va a ser, güey. Me va a traicionar, güey. Yo lo sé. Tengo que salir de aquí rápido. Tengo que salir de aquí rápido. Tengo que salir de aquí rápido. Bueno. Algo malo va a pasar. ¿Por aquí no es? ¿Por aquí? No sabía, güey. Joder, puta. Hola, Jody. Me alegro de volver a verte. Nos has puesto en una situación comprometida, ¿sabes? No podemos dejar que te vayas. Tampoco podemos matarte. No sabemos qué harías en el otro lado. Solo nos queda una solución. Vamos a inyectarte un ácido neural que te sumirá en un coma... ...permanente. Lo mismo que le hicimos a tu madre. Un método simple pero elegante de poner fin a nuestra... ...colaboración. Adiós, Jody. Siempre te estaremos agradecidos por tu ayuda. Suéltame ahí, suéltame ahí. Suéltalo, suéltalo. No, no, no. No, no. Jody. Me has abierto los ojos. Estaba muy claro, pero yo no quería verlo. Ayúdame, Nathan. Cumpliré el sueño más antiguo de la humanidad. Nadie tendrá que morir nunca más ni separarse de sus seres queridos. ¿De qué... de qué estás hablando? El campo de contención. Voy a desactivarlo. El inframundo se extenderá por nuestra dimensión. Vida y muerte, unidas en un solo mundo. Vamos a morir por tu culpa, idiota. Al otro lado. No solo hay almas. Está la muerte. He vencido a la muerte. Todo va a salir muy bien. Confía en mí. Todo va a salir bien. Esto es muy débil, Aiden. Busca otra cosa. Busca ayuda. Rápido. ¿Dónde está tu equipo? ¿Vincenic? Están de permiso. Esos estarán en una playa exótica, seguro. Cabrones, con suerte. Olvidaba que tengo que mandar un par de e-mails. ¿Te importa que los envíe antes de abrir la botella? No hay problema. Vale. Vamos a llamar su atención. Me apetece como este marrón, corazón. Cole. Diga. Hola. ¿Tenéis entidades en este lugar? Por Dios, no. Están confinadas tras el campo de contención. ¿Aiden? ¿Eres tú, Aiden? Si es broma, no tiene gracia. ¿Por qué iba a estar Aiden aquí? ¿Qué pasa, Aiden? ¿Dónde está Jodie? Llévanos con Jodie. Dinos por dónde. Vale. ¿Y ahora? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, entendido. ¿Quieres que usemos el ascensor? ¿Es eso? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es? Lo hizo. Debe de haber un error. ¿Podría volver a comprobarlo? Cole Freeman y Ryan Clayton. Lo siento. Sí están en la lista. Mil disculpas. Adelante. Gracias. Deprisa, Aiden. Llévanos con Jodie. Vale. ¿Y ahora? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ahí? Me duele el culo. ¿Jody está aquí? ¿Jody? Sácamelo. Nathan. Va a desactivar el campo de contención. ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Se ha vuelto loco. Cree que va a recuperar a su familia. Tenemos que detenerlo. El campo de contención. Dios, lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Te ayudo? No. Estoy bien. Estoy bien. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que evacuar el complejo! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir! ¡Ya! ¡Es el último de aquí! ¡Rápido! ¡Evacua el edificio! ¡No! ¡Rápido! ¡Evacua el edificio! ¡Evacua el edificio! ¡Evacua el edificio! Quizá haya una forma de volver a activar el campo. Si no es demasiado tarde. ¡Son imparables! ¡No! ¡Dios! ¡Fuerta de Dios! ¡Es mío! ¡Están todos fuera! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡No! 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 ¡No podemos contenerlos! ¡Oh, no! ¡Nos matarán a todos! ¡El escudo no funciona! ¡No! ¡No! ¡Jodie! ¡Eres la única que puede detenerlo! ¡Dukins se ha vuelto loco! ¡Ha desconectado el campo! ¡Deshazte de esos monstruos! Debería matarle, Macraff. Pero lo último que necesita el inframundo es un cabronazo como usted. ¡Apártese! ¡Clayton! ¡Sáqueme de aquí inmediatamente! ¡Agente Clayton! ¡Es una orden! ¡Apártese un barrio perro! ¡Considérelo mi dimisión! ¡Váis a morir todos! ¡Nos van a matar a todos! Campo de contención desactivado. Esto no es un singular. Evacúen el edificio inmediatamente. Repito. ¡Evacúen el edificio inmediatamente! ¡Vamos! ¡Ahí voy, cabrón! Pero es que este morro no le gusta como me han caminado. ¿Qué estás haciendo? Es un campo de contención portátil. Debería protegerme el tiempo suficiente para llegar al condensador y activar la autodestrucción. Podría ser el único modo de cerrar la brecha. Es arriesgado. Pero no queda otra. Déjate de chorradas, Cole. Tenemos que largarnos y que el ejército limpie su propia mierda. Yo voy a que chingar. Yo no, no. Tienes razón. No hay otro modo. ¿Ryan? Sabía que moriría como un hombre. Esto no es un singular. Evacúen el edificio inmediatamente. Repito. Evacúen el edificio inmediatamente. ¡Vamos! El sol negro está en el centro de la cúpula. Nadie ha estado nunca ahí. No hay forma de saber lo que nos espera. ¿Cuánto nos quedará después de activar la autodestrucción? El sistema se diseñó para activarse a distancia. La explosión será prácticamente instantánea. No vamos a volver. Aquí les llegamos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!